Finalmente hemos recibido información acerca de cuando va a ser la fecha en donde se nos va a revelar todo el próximo contenido de Assassin's Creed Valhalla Y si, te estoy hablando del próximo Ubisoft Forward que va a ser el 12 de Junio en celebración del E3 Entonces en este video hablaremos acerca de todo lo que podemos esperar en ese evento Bonsua, bienvenido a tu player, yo soy Saga y estoy encantado de verte en un nuevo video, si en un nuevo video de Assassin's Creed Valhalla En donde como bueno, ya te mencioné, finalmente hemos recibido una confirmación por parte de Ubisoft Que en el Forward del E3 vamos a tener información importante acerca de Assassin's Creed Valhalla Entonces como ya te mencioné, si te quieres entrar sobre esto y más, quédate pendiente Pero bueno, recuerda que estás disfrutando todo el contenido que te estoy trayendo, me ayudas muchísimo Si allá abajito le hacen el botón de suscribir, le das like en el video Y bueno, me comentas y me comentas que es lo que tú esperas de Valhalla y otros juegos de Ubisoft para el E3 Pero bueno, vamos a ver sobre esta información Como yo te mencioné en mi anterior video hablando acerca del Ubisoft Forward que lo tienes aquí arribita Yo espero mucho acerca de esta conferencia de Ubisoft Ya que como yo te mencioné, tienen muchas cosas de las cuales tienen que hablar Como por ejemplo, algunos juegos que se han perdido en el limbo como Skull and Bones, Beyond Good and Evil, entre otros Pero bueno, aquí la noticia importante es que finalmente se confirmó por medio de un comunicado de prensa Cuáles van a ser algunos de los contenidos que vamos a tener en el Ubisoft Forward También habrá noticias sobre Riders Republic, el próximo juego multijugador de mundo abierto que se desarrolla en los países de Norteamérica Finalmente, habrá actualizaciones en directo de Assassin's Creed Valhalla y Rainbow Six Siege sobre sus próximos contenidos Así como contenidos de la serie Mythic Quest de Apple TV y de la película Werewolves Within Que se estrenará próximamente ambas de Ubisoft Film and Television Y bueno, ¿qué te parece esta información? Sin duda, para mí es algo muy muy importante e interesante Porque bueno, aquí se menciona próximos contenidos Y bueno, ustedes saben que nos falta un contenido anunciado oficialmente de Assassin's Creed Entonces, chance aquí podemos tener una confirmación acerca de qué podemos esperar en el asedio de París Un primer vistazo a un poco de gameplay dentro de la serie de París Algunas habilidades, enemigos, algún que otro easter egg que podamos encontrar dentro de ese pequeño trailer O bueno, ¿quién sabe? Que también aparte de esto, den la confirmación acerca del famoso DLC 3 que es Meteor Como yo se los mencioné en mi video del Ubisoft Forward que les hice hace un tiempo Esto era algo que yo esperaba al 100% Porque la verdad, el E3 es el escenario ideal para que puedan anunciar algo nuevo acerca de Assassin's Creed Aparte de todo eso, no sé si ustedes sabían de que en Ubisoft hay algunos como programas de influencers Y hay un programa de influencers específico para Assassin's Creed Y justamente para este E3, llamaron a muchos influencers que ya están dentro de ese grupo de influencers de Assassin's Creed Para bueno, darles información detallada acerca de este nuevo contenido Entonces, pues la verdad suena muy interesante Porque llamaron a muchos, llamaron a muchos Por lo que quiere decir de que Assassin's Creed sí puede tener un gran protagonismo en el E3 Entonces hay que estar pendientes sobre eso Y bueno, ver qué sorpresa nos dará Ubisoft con este E3 Sin duda, como te digo, también hay que recalcar algo muy interesante Y es que, bueno, la parte de la actualización de Assassin's Creed Como yo te mencioné, yo creo que hasta el mismo 12 vamos a recibir una noticia acerca de la próxima actualización del juego Ya que bueno, supuestamente según el rumbo de mapa que nos mandó Ubisoft En donde decían los nuevos planes que tenían para las actualizaciones Tuvimos que haber recibido este martes de esta semana La nueva actualización del juego, la cual pues no llegó, sí, no llegó Y no, la era de las durías no cuenta como actualización, muchachos Y bueno, también es importante que ya nos den una confirmación acerca de esto de Assassin's Creed Porque como ya se los mencioné, hemos estado, por así decirlo, un poco secos de información Sí, Ubisoft ha estado muy, muy callado acerca de la información de Assassin's Creed Ya han publicado muy poco en redes sociales Lo último que yo les mencioné que habían traído así como algo de novedad es el famoso concurso de tatuajes Y también creo que se entiende por los leaks que han surgido acerca de este juego Como yo también se los he dicho en algunos directos Yo no creo que volvamos a tener leaks así de pesados aquí dentro del juego Porque ya hemos visto lo que le pasó a uno de los leakers más importantes como es Jonathan Que tristemente le cerraron su cuenta de Twitter por andar mostrando cosas que no debería Entonces yo creo que la parte de los leaks y esta información que podemos obtener antes que no sea de Ubisoft Yo creo que esos tiempos ya acabaron, muchachos Porque no creo que en verdad alguien quiera arriesgar su patrimonio en cuanto a un canal de YouTube Sus redes sociales, algo así Para, bueno, dar información de algo que va a llegar antes al juego, ¿no? Entonces, literal, hay que ser pacientes, muchachos, hay que ser pacientes Es bueno que nos den esta información, pero también yo creo que sí tienen que apresurar un poquito el paso Porque, bueno, ya hemos visto que fue un gran tiempo de espera el que tuvimos para la expansión de la era de los ruidas Y, bueno, yo espero que aquí anuncien de que, la verdad, la expansión de la sede de París no sea tan largo la espera Que esté para julio o máximo agosto Si pasa más de eso, yo creo que sería un gran F para Ubisoft Porque, bueno, la mayor parte de ustedes ya estarían entretenidos en los juegos que se vienen en la época navideña Y en toda esa parte de juegos que se viene para la final del año, el segundo semestre Que, bueno, es la parte donde tenemos una mayor cantidad de juegos, ¿no? Entonces, pues, como les digo, queda esperar un ratito para enterarnos realmente sobre lo que podemos esperar dentro del Ubisoft Forward Y ver cuál va a ser la gran sorpresa sobre este próximo contenido de Assassin's Creed Y también de los otros juegos Porque, la verdad, se hay unos días muy interesantes como Rainbow Six Quarantine Todo lo que tiene que ver con Far Cry 6 Este Rider's Republic Pero, aparte de eso, yo creo que van a incluir otros juegos La verdad, se me hace muy cortito que nada más incluyan estos juegos como la gran conferencia del E3 Pero, bueno, sin duda, como yo se los mencioné, el tío Zain ya va a estar trayéndoles la conferencia en vivo a todos ustedes Entonces, me encantaría que se pasaran tanto en Twitch como aquí en YouTube para verla conmigo al mismo tiempo Vamos a hacer el stream de esta conferencia Para que, bueno, entre todos podamos comentarla, dar nuestras ideas, emocionarnos por todo lo que salga aquí Y espero que no nos decepcionemos, ¿eh? Espero que no pase eso Pero, bueno, aparte de todo esto, recuerden que no solo voy a cubrir únicamente la conferencia de Ubisoft También tenemos muchísimas conferencias por cubrir este mes de junio La verdad, para mí es el mes más bonito del año Porque tenemos muchísima información de próximos títulos De verdad, de todas las conferencias que ya se han anunciado, estoy muy emocionado de todas las que van a salir Entonces, ustedes pónganme ya abajito en los comentarios cuáles son las conferencias principales que ustedes quieren ver Tenemos esta, tenemos la de Xbox, tenemos la de Square Enix, tenemos la de Volver Digital De verdad, tenemos un sinfín de conferencias para este mes de junio, por lo cual estoy muy emocionado Entonces, pues, vamos a tener muchos directos aquí en YouTube este mes, muchachos Porque, bueno, tenemos muchas conferencias de aquí hablar, muchos juegos nuevos de los cuales hay que hablar Y espero que acompañen al tío Saguinha en todo esto, porque la verdad, se vienen cosas muy, muy buenas Pero bueno, como siempre, el tío Saguinha está entre las mejores guías, noticias, reseñas Todo lo que tú necesitas sobre Assassin's Creed Valhalla y otros juegos aquí en el canal Que, bueno, como siempre, te invito a verlos De igual forma, como ya te mencioné, me encantaría que te unieras a mis hermosos directos en Twitch En donde la verdad, la estamos pasando increíble En donde la verdad, la estamos pasando increíble Estamos formando una comunidad realmente asombrosa Entonces, me encantaría que te pasaras por ahí Entonces, me encantaría que te pasaras por ahí, saludaras al tío Saga Y que, bueno, te quedaras un ratito Pero bueno, como siempre, recuerda que si este video te gustó o te sirvió Recuerda que me ayudas muchísimo, o sea, ya bajito lazo en el botón de suscribir Haz like en el video Y bueno, me comenta, sí, coméntame qué te parece todo lo que hemos visto acerca del Gears of War Y más importante, qué esperas tú de que sea esta información de Assassin's Creed Sin nada más que decirte, te agradezco mucho por ver este video Y bueno, te veo en el próximo ¡Vámonos! Gracias por ver el video